Muy buenas a todos, seguimos con el reto PvP, esta vez con uno que habéis dicho hace poco, que es el Canciller Yegoyin, que la verdad a mi me acordaba y es una build muy interesante. Y además vamos a hacer una cosa diferente y vamos a hacer dos builds en una. Vamos a poner el Canciller por un lado y por el otro los Caballeros Yegoyin. No sé si son sus caballeros, pero bueno, los soldados de piedra que están justo antes del Caballero del Espejo, que van con la espada doble y vamos a mezclar un pelín la build. Vamos a llevarlas por un lado esta, con la espada ropera que nos da el Canciller y el Puñal Real. Son armas que no nos da él, que teóricamente no sabemos si las ha utilizado él, las he puesto más que nada porque son las típicas que lleva. Me habéis dicho en los comentarios también que nos da él, pero no sabemos cómo, no se puede pelar contra él exactamente como lleva. Y por otro lado iremos con la build típica del escudo y la espada de doble de este, las cuales no mezclaré al final. Utilizaré solo por un lado esta y por el otro lado la espada y el stock, no espada y escudo. Y sobre esta build es una build que tiene la verdad muy poca estabilidad, por ello es obligatorio utilizar el anillo de defensa. Y esta habilidad es una build que, bueno, de defensa no está mal, pero esta habilidad sí que peca muchísimo y corres mucho peligro llevándola. Razón por la cual he tenido que utilizar esto así. Y bueno, comentar otra cosa, este vídeo desgraciadamente va a estar sin comentarios, va a estar sin ningún tipo de comentarios. La razón es que la capturadora se ha puesto en modo fastidiar y ha grabado toda la voz como si fuese un pitufo. Como por ejemplo... Voy a dejar el vídeo con esa voz puesta por si alguien quiere sufrir y oírlo así. Pero por una vez más no voy a estar comentando todo el vídeo, los comentarios y no jamás me han gustado. Y por eso voy a dejarlo solo con la música. Me fastidia mucho ya que odio cada vez que pierdo todos los comentarios de un vídeo. Es una cosa que jamás he soportado. Me duele mucho. Bueno, espero que os guste el vídeo. ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, vamos a tratar de resumir un poquito todo lo que había dicho a lo largo del vídeo Bueno, empecé bastante anclao, como visteis, a la combinación típica de puñal y espada ropera Ya que me encanta la combinación espada y estoque Es una combinación que me encanta y por eso la fui probando Luego, como visteis, me dieron una paliza cada vez que la estaba utilizando Ya que como arma principal siempre utilicé el estoque, el estoque, el puñal Y el daño que hace no es de una espada, tiene animación de una espada Pero el daño se queda un pelín corto Y no me terminó de funcionar y como visteis viendo, esto iba en una caída total Luego, metí la espada doble y fue cuando se salvó la espada doble Tengo que reconocer que funciona genial Y tal y como la he estado utilizando, tener una doble build Esto es una cosa que he hecho pocas veces Tener un plan B totalmente diferente Y que me ha gustado mucho, la verdad Eso estar con espada y estoque Y luego, de repente, en mitad de la pelea, como se ven bastante las peleas Hago cambio total y paso a espada doble y escudo Es una cosa que me encanta, que tengo un control sobre la pelea brutal Y bueno, que se puede decir de la espada doble Ya habéis visto lo rápido que puede anclar y hasta que te quedes sin estamina Anclas al enemigo y le destrozas Y la combinación llevando otro arma como es el estoque puede ser interesante Este es un arma que te buscan mucho el perry Es un arma que a la mínima que utilizas, como habéis visto, me han buscado el perry A la mínima que la ven Y si estás pendiente de eso, tienes que jugar a las fintas Pero si tienes en la mano izquierda otra arma, es un arma fantástica Si te cambias entonces jugueteas con eso Como por ejemplo lo que se veía con el PvP de Raimi Que tienes un arma muy fuerte pero que a la voltereta es lenta Esto te viene genial, ya que a la voltereta haces ese ataque Y la mayor parte de la gente se comerá la finta Y hará el perry Y tú lo podrás castigar y castigar de verdad con un arma como es la de Raimi Y es un arma muy interesante No de llevarla como arma principal Sino como para tener muy pendiente Y a lo que me refiero es no estar toda la vida anclada a ella Sino en caso de llevarla y tener otra posibilidad bastante interesante Y a mi gusto, como habéis visto, ha funcionado bien Esta ha sido una build divertida A pesar de que no la he combinado así He ido con esa build de ahora y luego con el escudo Y la espada doble Y ha sido chula La espada doble es un arma que pilla a distancia Y bueno, es que se puede decir del puñal y el estoque El estoque, como habéis visto, la pelea contra el que iba con la armadura del Capitán D'Alone El estoque te clava y como pilles uno Es que es tan rápido que vas a quitar un montón de vida No hace mucho daño, sí, pero es que das muchos golpes El puñal no hace mucho daño, pero Esto es una cosa que me di cuenta en este momento Y es que tiene la animación, que nos recordaba De cualquier puñal Lo cual es fantástico, a dos manos me refiero En lugar del ataque Lo tendría que haber utilizado Pero se me olvidó Es una cosa que no suelo tocar muy a menudo Además, sobre todo, como iba con una build que me encanta Que es puñal Y que es espada corta Y estoque No me para pensar que la espada corta puede funcionar medianamente bien A dos manos Es una cosa que no toqué demasiado Pero... Y fue una pena, la verdad Fue una pena Por lo demás es una build chula La combinación mola ¿Qué puedo decir? Ha sido divertida Y bueno, siento que no haya tenido los comentarios Ya que me fastidia muchísimo Si hay algo que odio cuando grabo vídeos Es que los comentarios se pierdan Ya que se pierde todo lo que has dicho Y grabarlo ya no te gusta A mí por lo menos no me gusta nada intentar regrabarlo Bueno Unas pelas interesantes Gracias por ver el vídeo y hasta la próxima